Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una de las sesiones de la Sociedad de Amigos del Museo, una de las conferencias y es para mí un placer presentaros hoy a Álvaro Zúñiga Reynoso, que es uno de los especialistas más conocidos y más prestigiosos en sistemática y evolución de tenebrionidos sudamericanos, en especial de zonas áridas del desierto de norte de Chile, de Atacama. Y pues bueno, Álvaro se licenció en la Universidad de Chile y ahora actualmente se doctoró en la Universidad de Chile y está haciendo una estancia, bueno, una estancia prodoctoral ya de varios años en la Universidad de Colonia, en Alemania, donde sigue trabajando en procesos evolutivos y en tenebrionidos. Entonces, pues la charla de hoy que nos va a hablar va a ser precisamente sobre uno de los casos que él más conoce, que más ha estudiado, que es sobre el género de Straccelis en Atacama, precisamente. Álvaro tiene una producción científica, a pesar de su juventud, una producción científica enorme y comentábamos antes que publica tanto que no da tiempo a leer sus trabajos de la velocidad con las que los saca. Así que nada, os dejo con él y ya nos irá contando lo que él crea más interesante de su trabajo. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, agradecerte, Mario, de nuevo por este contacto que fue más o menos repentino, pero que creo que va a llegar a buen puerto. Bueno, les voy a contar un poquito de esta historia. Primero les tengo que decir que soy chileno, así que voy a tratar de hablar un español lo más neutro posible, para que ustedes me extiendan, pero de vez en cuando se me va a salir un chilenismo. Y les voy a contar sobre este caso que, bueno, nos llevó harto tiempo poder publicarlo, que básicamente es la historia biogeográfica de este grupo que se llama Straccelis, disculpen por el nombre, pero yo no le puse el nombre al grupo. Y básicamente es la historia evolutiva o la historia biogeográfica de este grupo en los Andes Centrales. Entonces, para ubicarlo geográficamente, les voy a decir que el lugar de estudio está posicionado en lo que es el desierto más árido, pero también más antiguo del mundo, el desierto de Atacama. Y el desierto de Atacama es esta pequeña línea estrecha que está en el lado occidental de Chile, de Sudamérica, lo que hoy día se conoce como Chile. Sin embargo, es solamente este pequeño trozo de ahí, de Atacama. Todo el resto del desierto de Perú actualmente es conocido como una cosa independiente. Y es tan antiguo, al menos se conoce que existen condiciones de aridez desde la época cretácica, hace alrededor de 150 millones de años. Y en el cretácico hubo un corredor, cierto, árido en toda esta zona que actualmente es Sudamérica, parte de África y la península arábica. Bueno, esto es Sudamérica y es imposible no hablar o hablar de la historia de Sudamérica sin hablar del proceso geológico más importante que fue el levantamiento de los Andes. El levantamiento de los Andes en términos geológicos fue ayer. Si bien empezó hace 20 millones de años, terminó de levantarse o alcanzar la… bueno, todavía se sigue levantando, pero más o menos la altura actual hace 5 millones de años. Y con ello, hay dos hitos importantes para nuestro caso de estudio. Uno es que el altiplano se forma en los Andes centrales y segundo se configura lo que actualmente se conoce como la gran diagonal árida de Sudamérica. Y bueno, Atacama alcanza su actual configuración, eso quiere decir la configuración tanto geológica pero también climática. Atacama no es árido, es hiperárido. Actualmente caen cerca de o menos de 2 milímetros al año en las zonas más secas. Eso es nada de humedad. Y lo importante de esta, con la aparición del cierto Atacama, es que Chile central, que es en la parte donde yo vivo, o yo vivía, perdón, queda completamente aislado del resto de Sudamérica. El desierto de Atacama, en toda su plenitud, como pueden ver, excepto por ese auto que se nos ocurrió estacionar ahí, no hay nada, es solo piedras y sal, yeso y otros minerales. Bueno, es muy rico para la minería, como podrán saber. Pero bueno, como ven en esta fotografía, lo que les quiero comunicar es que climáticamente es una barrera enorme para la vida y ha sido propuesta como una barrera biogeográfica importante. Y Atacama ha sido hiperárido, al menos ha tenido varios ciclos de hiperaridez en los últimos 20 millones de años. Ahí está el quiebre biogeográfico importante que hace el desierto de Atacama. Yo sé que en Europa dicen neotrópico para referirse a Sudamérica, pero ya desde hace un tiempo ya se reconoce como la región andina, como una región biogeográfica completamente independiente a lo que comúnmente conocemos como el neotrópico. Y quien hace ese corte coincide precisamente con esta diagonal árida que se creó posterior al levantamiento de los Andes. Bueno, ahí está la diagonal árida en toda su plenitud. Tenemos los bosques amazónicos que todos conocen. Tenemos estos pequeños remanentes de bosques templados de Valdivia en Chile. Y el resto del cono sur de Sudamérica es desierto. Y bueno, pero tenemos varios tipos de desierto. Y les quiero mostrar gráficamente algunos de los paisajes más comunes de ver en esta zona que, este recuadro es la zona de estudio que tenemos en este proyecto que estamos llevando actualmente en la Universidad de Colonia. Vamos a empezar por el sur. Esto es lo que es en los Andes. Es los Andes de la región de Coquimbo y Copiapó. Como pueden ver, hay poca vegetación obviamente, pero tenemos cordilleras con altísimos niveles de minerales relacionados con metales de interés minero como el cobre, plata, oro, etc. Este es uno de mis favoritos. Estos son los farillones costeros que ustedes pueden ver en el norte de Chile. En la segunda y primera región, estamos hablando de esta parte de Chile, en donde básicamente se ven formaciones de cactus. Es lo único que puede sobrevivir. Y bueno, hay algunas otras plantas más pequeñas. Lo interesante de estos ecosistemas es que se mantienen solamente de la camanchaca o de la neblina que viene desde el mar. Aquí pueden ver un poco de neblina. Y bueno, los cactus retienen esta, capturan esta neblina y logran pasar un poco de humedad hasta este suelo. Y se pueden ver estas formaciones. Estos pequeños oasis de niebla o de neblina. El desierto costero de Coquimbo y Atacama, quizá uno de mis favoritos. Así luce normalmente el 80% o el 90% del tiempo. Sin embargo, cuando hay fenómenos del niño y llueve en el desierto, ocurre esto. Florece. Y florece con mantos de flores multicolores que son impresionantes. Es un espectáculo digno de ir a conocer. Y bueno, sí, está lleno de bichos. Ahí tienen otra fotografía, un poco más al interior, pero para que vean la cantidad de diferentes tonos que pueden ver en las diferentes floraciones. Esto ya está más ligado a la historia que les voy a contar, ¿cierto? Esto es la prepuna. Prepuna significa previo al altiplano. También lo pueden decir precordillera. Y se ven estas raras formaciones en donde, bueno, hay, está lleno de arbustos, pero aparecen estos cactus columnares gigantes, o sea, quizá de 5 o 6 metros fácilmente. Y claro, siempre hay quebradas donde corre agua de forma normal. Y finalmente, el altiplano o puna. Puna es el nombre quechua para el altiplano. Y bueno, como pueden ver en esta fotografía, siempre hay muchos salares. Está cubierto por pastizales tipo festuca. Y nada, es una planicie sobre los 4.000 metros de altitud. 4.000, 5.000 metros de altitud. Y es completamente plano. Y bueno. Ah, bueno, y el desierto absoluto, perdón, que no puedo dejar de mencionar. Siempre porque es aburridísimo estar ahí porque no se ve nada de vida. Pero también, a la misma vez, cuando vas a hacer el intento de buscar vida, es incluso más aburrido. Porque no encuentras nada. Bueno, quizás sí, pero esa es otra historia. Bueno, con esta cantidad de ambientes áridos, ¿cierto? Uno podría decir que esto es ad hoc para la diversificación, o al menos como hipótesis, de animales que están bien adaptados a la aridez. Entonces, los tenebrionidos, estos coleópteros, de la familia tenebrionida, ¿cierto? Estos son un modelo ideal para poner a prueba si esta diversificación estaría, de alguna u otra forma, ligado con ciclos de aridez en el desierto de Atacama o en el área de estudio. Entonces, en este caso, vamos a ocupar este modelo de estudio, que son estos coleópteros llamados sectocelis. Bueno, ahora les voy a hablar más de los insectos, per se. Sectocelis, en realidad, son un grupo muy diverso, con una morfología muy variada. Son extremadamente lindos, a mi parecer, obviamente. Y, bueno, es uno de los pimelinos con mayor diversidad de especies en Sudamérica. Quizás no son tantos en comparación con acá, pero para el cono sur, 84 especies es un montón. Y el rango de distribución, nótese que es muy amplio, ya que abarca casi todo el cono sur de Sudamérica. Sobre la biología, la verdad es que poco y nada se conoce. Esto va a pasar en general con los insectos en Chile o en Argentina o en Sudamérica. Pero lo que sabemos, al menos, a priori, es que al menos son insectos univoltinos. Esto quiere decir que es una generación por año. Y su demografía está altamente ligada con, básicamente, la disponibilidad de lluvia. O sea, si llueve mucho, van a haber montones, como en el caso de este año, que veíamos, bueno, aquí no se puede ver bien, pero ahí hay uno, dos, tres, y por aquí había otro cuatro. Pero, bueno, se ven, son muy abundantes. Pero si no hay mucha lluvia, obviamente, no los vas a pillar. Son insectos que no vuelan, por lo tanto, su agilidad es muy baja. Y lo más interesante de este grupo es que, generalmente, no son tan fáciles de pillar porque siempre están distribuidos en parches. O sea, hay parches donde puedes encontrar pila o en otros parches casi nada o muy poco. Y, normalmente, las larvas se desarrollan en el mismo lugar donde los adultos ponen los huevos. Esto también nos quiere decir que el movimiento de estos insectos no es considerable o es muy baja. ¿Qué sabemos sobre la sistemática o la posición filogenética de Cectacelli? Bueno, Cectacelli es un tenebrionido, pimelino, que se encuentra posicionado en la tribu Nictelini. Y esta es la única filogenia conocida para Nictelini, que está hecha en base a morfología por flores en el año 2000. Y, con esta filogenia, él rescató Cectacelli como grupo hermano de Célidospecta. Y el grupo hermano Célidospecta resulta que se encuentra en Argentina, cerca de Mendoza. Eso es, en el centro de Argentina. Algunos casos de estudio, otras filogenias moleculares que son muy parciales, en realidad nos demuestran cosas curiosas. En este trabajo lo único que hicimos fue describir una especie, que es esta especie, que la llamamos Cectacelli jamófila, porque se encuentra relacionada con dunas. Lo interesante de este trabajo, fuera de la nueva especie, es que cuando la recolectamos, yo la tomé y dije, esto es Cectacelli spilosa. Cectacelli spilosa está acá. Porfológicamente son idénticas. Y ni siquiera son hermanas. Entonces, lo interesante acá es que hay un interesante caso de convergencia, solamente porque las especies viven en sistemas dunarios, en arena. Y si no les impresiona tanto este caso de convergencia, les quiero decir que la Cectacelli spilosa, que está acá secuenciada, es este punto de colecta acá. Aquí pasa un río, que es el río Huasco. Y luego, inmediatamente, esto no son más de 3 kilómetros de distancia, o quizás aquí 5 kilómetros entre esos dos puntos, y aparece esta otra forma. O sea, tenemos un rango de distribución geográfico pequeño, donde aparecen dos formas que son similares, pero genéticamente muy distantes, y que ni siquiera son hermanas. Así que, quizás, el número de especies que dijimos anteriormente, obviamente, está subestimado. Podremos tener casos de convergencia en muchos otros casos, y especies crípticas, como ya es común en otros casos de pymelina y también en nictelina. Bueno, pero Cectacelli no se distribuye homogéneamente en el paisaje, como deberían sospechar. Y tenemos cierto hotspot de diversidad, y tenemos estas áreas verdes, donde se concentran más del 50% de las especies descritas de Cectacelli, que es lo que nosotros aquí lo llamamos como hotspot de biodiversidad, que está tanto en Chile, en la región de Coquimbo, como en Argentina, en la región de Salta y Catamarca. Y tenemos áreas donde esta diversidad decrece. Bueno, aquí les puse solamente hacia el norte, pero también van hacia el sur. Hay áreas muy pobres en especies, en donde, a pesar de tener un territorio mucho más amplio, solo hay 11 especies descritas. La relación de esto podría ser que, bueno, la disponibilidad de paisajes o de hábitats disponibles para Cectacelli es mucho mayor en estas zonas, ¿cierto?, comparada con las zonas pobres, que solamente es el altiplano. Y esta disponibilidad de ambiente, solo son hipótesis, podría determinar, ¿cierto?, el micro-endemismo que uno encuentra en estas regiones. Y, bueno, nosotros pensamos que probablemente la colonización del altiplano podría venir de estas zonas de hiperdiversidad, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nos recae en nuestro proyecto es, cómo fue la dinámica biogeográfica, ¿cierto?, en la región focal de nuestro proyecto, que básicamente es esto, pero bueno, consideramos también unas áreas aledañas. Bueno, ya vamos a lo experimental. Esto fue lo que hicimos, mostríamos todo el altiplano que corresponde a Chile, que es esta pequeña franja de acá, pero además mostramos algunas áreas que son áreas colindantes a esta zona de interés. Y, bueno, también hicimos un muestreo intensivo en la región de Coquimbo como zona, ¿cierto?, de hiperdiversidad. Bueno, solo para darles una referencia, de norte a sur tenemos más de 1.200 kilómetros de muestreo. Y, bueno, aquí pueden ver fotografías, ¿cierto?, sobre los diferentes paisajes que tú puedes encontrar en el altiplano y las diferentes especies asociadas que uno puede encontrar. Y, bueno, como también las puedes encontrar a nivel del mar, ¿cierto?, aquí tenemos una foto de Draceres pilosa en un sistema adunario. Bueno, esto no lo voy a explicar tanto en detalle, pero normalmente nosotros trabajamos con cinco especímenes para tratar de rescatar la variabilidad genética de cada uno de los spots que muestreamos. Secuenciamos, bueno, genes que fueron ad hoc para contestar a esta pregunta. Y lo más importante acá es las regiones biogeográficas que nosotros consideramos para hacer la reconstrucción de la historia biogeográfica de este grupo. Lo importante acá es que nosotros seguimos las regiones biogeográficas propuestas por Morrón, que son Puna, Prepuna, Coquimbo, pero nosotros adicionamos una región que era reconocida por Peña y Artiga en estos años, que ellos le llamaban, bueno, altiplano oriental, no, occidental, perdón. Bueno, aquí está, nos salió una linda filogenia, la verdad. Todos los nodos fueron muy bien soportados, excepto por un nodo aquí que tuvo un valor bajo. Pero todo el resto estaba por sobre el 95. Los resultados que podemos ver acá es que rescatamos este subgénero, bueno, excepto a celis en su estricto, digamos, que fue propuesto como... El género fue descrito en base a ejemplares de este grupo de acá, ¿cierto? Entonces, esto es secta celis, senso estricto. Sin embargo, en el pasado se había descrito como género diferente serostena, que luego Peña lo sinonimizó a secta celis, pero serostena está aquí arriba, en un clado completamente independiente, ¿cierto? En el clado A. Y bueno, y tenemos este otro grupo que son estas secta celis pequeñas que viven en el altiplano de Perú y Bolivia, que aparentemente no se les podría asignar ningún subgénero, a pesar de que en algunos trabajos los consideran como dentro del subgénero secta celis, pero claramente no pertenecen a este grupo. Entonces aquí tenemos la distribución de los principales grupos, ¿cierto? El grupo C, el grupo D, el grupo F, que es el amarillo, y el E, que es el verde. Importante recalcar es que la distribución de secta celis ilustra de forma casi perfecta las zonas hiperáridas del desierto Atacama, lo que quiere decir que el secta celis evita por completo la hiperaridez. Entonces, o se arranca por zonas costeras con disponibilidad de agua, o por la cordillera, ¿cierto?, donde también hay mayor disponibilidad de agua. Bueno, este es el resultado de la reconstrucción biogeográfica. Esto es lo que apareció en el paper que salió publicado, pero lo voy a hacer de forma un poquito más interactiva. Esto es más o menos, les voy a explicar esta imagen, aquí estamos mirando desde el sur hacia el norte, aquí está Perú, ¿cierto?, Bolivia, Argentina. Los colores corresponden a las diferentes regiones biogeográficas que fueron propuestas para este estudio, o sea, que se ocuparon para este estudio. Y, bueno, lo importante es también reconocer que aquí la cordillera se divide en dos alas, ¿cierto?, que una es la Andes Occidental y Andes Oriental. Y, bueno, aquí empieza la historia. La historia de Sectoaceli es muy reciente y, de hecho, es posterior al último levantamiento de los Andes. Esta primera cladogénesis que aparece en el grupo fue hace 3.4 millones de años. Y a nosotros mismos nos sorprendió porque nosotros esperábamos que esta primera cladogénesis estuviera relacionada con el levantamiento de los Andes, pero no. Pero sí está relacionado con el cambio climático global que se sufrió a finales del plioceno, en donde pudo haber forzado a estos grupos a migrar, ¿cierto?, a los diferentes slopes, laderas de las Andes, gracias. Entonces, aquí ocurre, ¿cierto?, por un evento vicariante, la separación completa del clado P y del clado A, que anteriormente mostramos en la filogenia. Se separaron para nunca más encontrarse. O, suena romántico, no romántico, pero fue así. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el siguiente paso? A los 2.6 millones de años, esta parte de la historia tiene una enorme ampliación de rango que uno podría, el análisis nos dice que fue por dispersión, pero la verdad es que para nosotros todavía es una cosa no resuelta, porque estamos hablando de más de 1.800 kilómetros de distancia, en muy poco tiempo, para el corto tiempo para abarcar toda esa distancia. Entonces, no tenemos muy claro cuál fue la historia precisa que ocurrió aquí, que probablemente podría estar ligado a eventos, ¿cierto?, relacionados con paleolagos. Pero eso todavía estaba, es discutible. Lo que es interesante aquí, sí, es, por el lado de Chile, es que hace 2.2 millones de años, por efecto fundador, o evento fundador, desde la zona de Coquimbo, Secta Seris, ¿cierto?, llega a la cordillera de los Andes nuevamente, a la zona de la Prepuna. Y este evento fundador podría estar ligado con un momento de hiperaridez que dejó aislada a una pequeña población en las laderas de la cordillera de los Andes. Consiguiente, a los 1.3 millones de años, ocurre la explosión, ¿cierto?, o la diversificación masiva de lo que hoy día conocemos como el clado coquimbano, ¿cierto? Como les dije anteriormente, Coquimbo está relacionado, o es una zona hotspot de biodiversidad, Secta Seris. Y esta diversificación está fuertemente ligada con el inicio de las oscilaciones, climáticas del pleito seno. Y, bueno, estas oscilaciones de, básicamente, etapas húmedas y secas, es la explicación más plausible para esta diversificación masiva en Coquimbo. Y otra cosa interesante es que Coquimbo, como también les había dicho anteriormente, ofrece una gran cantidad de ambientes disponibles para Secta Seris. Y una de las cosas curiosas que hay que evaluar, pero que a mí me llama mucho la atención, es que las especies andinas, ¿cierto?, siempre presentan esta morfología. Las de planicias internas en Chile siempre presentan esta morfología con patas muy peludas. Y en las terrazas costeras aparecen estos morfos, ¿cierto?, con pilosidad en los gélitros y siempre ligados a sistemas dunarios. Bueno, finalmente, o no, finalmente, pero bueno, recientemente, en los 800.000 años, recién Secta Seris llega a lo que actualmente nosotros conocemos como altiplano. O sea, en términos geológicos, esto fue hace unas horas atrás, ¿cierto?, y lo hace con este clado, que es el clado que nosotros le llamamos del altiplano del este o occidental. Pero también ocurre que desde Argentina hay una dispersión hacia estas áreas en lo que actualmente es el altiplano chileno. Ah, y también ocurre la ocupación, ¿cierto?, de Secta Seris pilosa hacia el desierto de Atacama, y actualmente es la única especie que vive en una zona hiperárida del desierto, pero siempre ligada a la costa. Y finalmente, aquí ya se ocupa toda la zona del altiplano por diferentes linajes. Tenemos que el linaje del altiplano occidental alcanza todo su rango de distribución en los últimos 700.000 años. Tenemos una dispersión de este linaje, también casi sincrónicamente, y ocupa esta área del altiplano de Chile. Por lo tanto, tenemos una ocupación del altiplano desde el norte, perdón, desde el sur, desde el norte, y también desde el este. ¿Cierto? Todas estas diversificaciones estuvieron siempre ligadas con las oscilaciones climáticas del pleito seno. ¿Cierto? Actualmente, los que les decía el clado A y B colonizaron casi sincrónicamente lo que hoy se conoce como altiplano, pero no se topan. Están divididos actualmente por una isoyeta altitudinal, ya que el clado A solo llega hasta los 3.500 metros de altitud, mientras que el clado B vive sobre los 4.000 metros de altitud. Esa era mi charla. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 En influencia, mientras más pueda particionar el paisaje, digamos, más detalle o mejor puedes contar la historia biogeográfica de los grupos. Pero hay que saber, con mucha experiencia, tienes que ver cuál es la fineza de división biogeográfica que necesitas para contar tu historia. Y eso, yo me debería decir que es solo experiencia, más que hay un consejo para hacerlo. Sí, pero por ejemplo, en el caso del clado B, ¿verdad que no encontramos una respuesta plausible para contestar esa diversificación, esa expansión hacia el norte? Es precisamente porque no tenemos información de un quiebre biogeográfico ahí, pero en base a nuestros datos, ese quiebre biogeográfico es claro. Sabemos más o menos dónde es, pero no ha sido propuesto. Entonces, por eso no pudimos, hubiese sido muy ad hoc, decir, ok, voy a fragmentar aquí, justo aquí, esta región biogeográfica para tener mi respuesta. Como no ha sido propuesto, no hay trabajos biogeográficos detallados, al menos en el altiplano, en la zona de Bolivia y Perú. Eso todavía está al debe. ¿Tienes solo también todos los géneros que tienes que ver que la historia evolutiva no se extranjera? ¿O sea, habría una especie de patrón genético repetido en otros grupos? ¿O es una cosa muy singular, en especial esa conocencia que usted era...? ¿Algo parecido a eso? No, pero podríamos contar una historia quizás similar. Si tú pudiéramos contar la historia de Pilobalia, por ejemplo, que Pilobalia es completamente altiplánico, pero sí tendríamos que contar la historia ya desde norte hacia el sur, porque las Pilobalias son mayoritariamente peruanas y bolivianas, y rozan parcialmente esa parte de la región en Chile. De hecho, nosotros tenemos apenas dos o tres especies descritas, ¿no?, de 35. Pero bueno, Pilobalia es un modelo no muy ad hoc, porque es parecido a las vaquitas del desierto. Aparecen solo cuando llueve mucho en el altiplano. Entonces, está complejo, pero de seguro hay otros grupos, pero con rango de distribución similar no, pero sí hay grupos que se solapan imparcialmente con este rango de distribución. Pregúntame, Lema, ¿los colópteos pueden aparecer en la Tierra? ¿Qué artículos tienen? ¡Uf! ¡Qué mala pregunta! Mira, ah, no, esos tenebrionis. ¿Coliópteros? ¿Coliópteros? Creo que es como 250, si no me equivoco. Lo que pasa es que hay como muchas distintas adaptaciones, siempre es complicado, pero puedes ir hasta los 250, hasta los 350 millones de años. Y luego cuando mencionabas que el faneo de faneo objetivo no entraba en la zona esta hiperálica, o sea, como que debilitaba, ¿ahí hay faneos o especies que están ahí en esa zona o no viven nada? Eso es parte del rajo, pero hay algunos géneros de tenebrionis que sí se aventuran parcialmente a los bordes de la hiperaridez. Y ahí, ejemplo, está Sameticus, es uno. El otro que tengo ahora, Fisogaster. Fisogaster está, a veces Fisogaster vive, de hecho hemos encontrado Fisogaster en el hiperarido. Y de ahí no tienen muchos más. ¿Hay dos que desde entre la vez? ¿No se los cobran ahí? Sí, ahí están, bueno, están los raposos, zorros. Hay zorros, hay gaviotas, hay aves, otras aves, halcones, qué sé yo, que se las pueden comer fácilmente, sí. No sé, ahí. Como decías que los huevos, las larvas se desarrollan en ningún sitio donde está puesta, ese que a lo mejor no tenían ni que ocultarlos ni nada porque nadie los iba buscando. No, sí, de hecho, bueno, también hay, no sé cómo se llaman, quirquinchos, en español. No, no, estos cenantra, armadillos, armadillos, que se los comen y hacen hoyo. No, y de hecho las larvas siempre están asociadas, bueno, a suelo arenoso y siempre bajo plantas para evitar la radiación o el suelo caliente. ¿Cuánto género es más, más que la radiación o 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 la radiación? ¿En Chile? Sí. Mira, son, ¿es el número de especies? ¿Cuánto? ¿Cuánto género? voy a decir unos cien, ciento cincuenta géneros, hay altos géneros incluso que son monotípicos. Es demasiado, es demasiado, y lo que pasa además es que cuando uno es estudiante y empieza a estudiar estos modelos, de hecho yo elegí Tenebrionides porque es el grupo o la familia o el insecto más estudiado en Chile, de hecho hay un libro de Tenebrionides de Chile, y dije ya, no tengo mucho trabajo que hacer, me dedico a hacer lo que quiero hacer, filogenia, biogeografía, qué sé yo, y nada, te vas encontrando que queda mucha diversidad por describir, o sea, siempre se dice que Chile es un país pobre en especie, que es verdad, bueno, pero son endémicos, la mayoría, el 80% de las especies son endémicas, pero también hay muchas especies por describir, tenemos el fenómeno de las especies crípticas, tenemos que Chile, como es un país muy arrugado, o sea, de verdad está la cordillera y el mar y muchas arrugas, entonces casi cada pico de cada montaña tiene microendemismos de insectos que son completamente diferentes y muchos de esos lugares están todavía inexplorados, de hecho Atacama, ahora yo me vengo a dar cuenta que Atacama ha sido completamente ignorado por muchos especialistas y, no, ahí hay muchas especies por describir, Atacama no es tan pobre como nosotros pensábamos en un principio, ahí hay género nuevo, hace poco describimos género, bueno, y hay otras cosas que podrían ser incluso más interesantes a otros niveles, de hecho. ¿Y más con respecto a los endémicos de Atacama con los endémicos dentro de los desiertos? O sea, ¿alguna convergencia o una adaptación que se repitaba? Hay una, bueno, en realidad las convergencias, no necesariamente con otros desiertos, pero en todo el mundo pasa, y ahora voy a hablar de los estenosis o, no me acuerdo cómo se llama este grupo de tenebrionios de Namibia que están relacionados a nidos de hormigas, son pequeñitos, bueno, en Chile nosotros tenemos Discopleurus, que es un insecto de 1.5 milímetros, es una cosa que apenas se ve, y que si tú los comparas, por ejemplo, con los de Namibia, son prácticamente, no, no son idénticos, pero son muy similares, son muy similares. Sí, es un caso de convergencia que se me ocurre en este momento. ¿Y estos de 2.10, sobre qué tamaño tienen? Perdón. ¿Estos que los has mostrado? Ah, van de los 2.5 centímetros a 0.9, no son tan grandes. De hecho, no son los tenebrionios más grandes del estudio médico, pero hasta de un tamaño medio. ¿Por qué no tienen más preguntas? Muchísimas gracias.